VILLO RECORD Ese loco en mi coyote Ese de este De enfermo Maldita que te No sé que la fila Pese a donde me he viajado Que el motivo para un taguri Hago aún un buen paso No, ya dame un abrazo Si, quiero ser feliz Aunque lo que más amo No estoy aquí, no Su nombre es de ya Es mi Ataili Es mi hija querida Y no me rindo yo por ti nunca Esa cristalina Me tiene encerrado a mí Esa cristalina Me tiene mal viajado Me tiene atirado A mí me tiene enfocado Y los que me aman Yo los hago a un lado Por esa maldita Maldita Cristina Que la tengo yo en un foco Yo la tengo en la pipa No caigan en esto Les canto este verso Porque lo he pasado Y porque vivo de esto A mí no me importa Lo que diga el resto Si para esta mierda Sabe bien que me presto Soy sincero, honesto Y no la consuma Nunca se lo grito al viento Yo lo grito a la luna Ando yo bien loco Ando yo bien loco Me pongo creepy Me gusta el polvo Por la mota y el te vi Palabras al viento Y no me canso de decir Maldita Cristina Maldita Cristina Palabras al viento Y no me canso de decir Y no sé lo que pasó aquella noche Cuando estaba con mis compas en el coche De repente pasó el diablo Diciendo tengan un poco de lo que Anoche goce Bueno tomo las tres pa' ver que once La curiosidad otra vez lo sé Día bien locos Mis copas se ponen satánicos Con la Mary Jane Y otra vez la luna me está cuidando Mis locos Yo ya delirando Cristina María y yo en la azotea Con besos de muerte que te van matando Este alcohol no tocamos Arrepentimiento es de malo Sé que no es sano Por favor escucha hermano Días y noches con ella Desvelado no quería estar ni un momento Sin ella a mi lado Besos helados poco a poco Mi corazón iban congelando Mi alma poco a poco se iba desmoronando Mirándome la cara en el espejo Demacrada Sé que cuando mi alma estaba atrapada Mi familia desgraciadamente lloraba Ellos lágrimas derramaban Y yo en la locera quedaba Y no sé lo que pasó aquella noche Cuando estaba con mis compas en el coche De repente pasó el diablo Diciendo tengan un poco de lo que anoche goce Bueno tomo las tres pa' ver que once La curiosidad otra vez lo sé Y ya bien locos Mis copas se ponen satánicos Con la Mary Jane Y otra vez la luna me está cuidando Mis locos Yo ya delirando Cristina María y yo en la socea Con besos de muerte que te van matando Este alcohol nos ahogamos El arrepentimiento está en vano Sé que no es sano Por favor escucha hermano El arrepentimiento está en vano Gracias por ver el video.